Muñecotas, preciosas, hermosas, ¿cómo están? Ay, me ven un poquito de caídas porque bueno, estoy bien cansada recién. Son las... es la una de la mañana y recién llegando de la casa de mi gringo. Estamos con unos correteos bárbaros porque como ya nos vamos dentro de dos semanas para Bolivia, ya, estoy bien cansada, pero no he estado teniendo el tiempo para grabar para YouTube. He estado haciendo videos para Facebook, para las presentaciones en vivo de maquillaje, de todo, pero no tengo tiempo para hacer en YouTube, así que dije, no, me voy a poner más las pilas para YouTube también. Y bueno, me fui para Ulta. Y en Ulta, de a poquito les voy mostrando las cosas. Gracias a mi gringo bello que me regaló, pues, para que me compre cositas en Ulta. Me encantó esta paleta porque la vi bien completa. Es la de... no sé cómo se pronunciará, pero parece que dijera Pure, pero tiene dos puntitos. Supongo bueno. Y la compré en $42 dólares, pero dice que tiene un precio de $140 dólares por lo que lleva dentro. O sea, que es una ganga, por eso que la compré y aparte que vi que uno, una de las personas que utiliza estas paletas y la recomienda es a Mac Daddy. Mac Daddy es, pues, un personaje súper conocido dentro de lo que es el mundo del maquillaje. Y bueno, vamos a tapar por ahí porque si no se me va a ver. Creo que no. Ya sé qué voy a hacer porque si no se me va a ver todo ahí. Eso. Y esta es la paleta en cuestión. Tiene unos colores preciosos que pigmentan. Ya he estado metiendo el dedo por ahí. Y tiene el delineador de labios precioso, de calidad buenísima. No sé, la máscara de pestañas también todavía no la he probado. Y ya bueno, les voy a estar haciendo la revisión y les voy a estar comentando cómo me va. Así que ya saben, es una ganga. Bueno, son $140 dólares que están dentro de esta paleta, pero viene en especial de $42 dólares. Y bueno, ahí te enseño un poquito cómo puedes tú. Viene en francés y en, y en, a ver, viene en, viene en francés y en inglés. Yo digo, o sea, francés. Debería ser en español y en inglés, ¿no? Porque el idioma más hablado después del inglés en este país es, por supuesto, el español. Bueno, ¿qué más? Y ahí la voy a dejar. Ay, no estoy para meter ahorita. Estoy bien cansada. Después me compré de NYX. Me compré un primer, porque ustedes saben que yo utilizo mucho primer para el maquillaje. Están ahorita en oferta los de NYX. Si es compra uno y el segundo te sale 50% off. Me compré las básicas de Naked de Urban Decay. Este me salió $29 dólares. Y bueno, para mí, disculpen, pero todo lo que es de Urban Decay vale la pena. Porque yo me fijo mucho en que las paletas pigmenten bien, tengan textura y todo eso. Bueno. Y para los maquillajes y todo. Bueno, listo para irme también a mi país y ya empezar con las clases para el Tour de Mujeres Divinas. Compré esta mini paletita de Naked, Naked 2, Naked 2. Y tiene con los colores básicos, que todo el tiempo yo los utilizo. Los colores de transición y todo eso, ¿no? Eso es bien importante. Bueno. Ahí está. ¿Qué más compramos? Bueno, ¿se acuerdan de mi otra paleta marca chancho? Ay, ya la abrí ahí. Marca chancho, marca patito. Bueno, pues ya prácticamente estoy acabando esa paleta. Cuando llegue de Bolivia voy a hacer un pedido grande para las chicas que también me piden que les venda maquillaje. Es que yo, ay, chicas, todos me vienen una. No sé, tengo que ubicar más el tiempo. Es que a veces con mi caballero me agarra bastante el tiempo. Pero bueno, me alegra la vida. Ese hombre me ayuda en todo. Y les cuento que me gusta más la marca chancho, marca patito, aunque no crean. Y es mucho más barata que esta. Esta creo que la compré como en 13 dólares. No estoy muy segura. Ay, bueno. Está difícil de abrir ahí. Tiene como un celofán o algo que todavía no abrí. Es bien cremosa y... Ay, sí, mis lindas están un desastre. Ya voy a ir donde Laura. Laura Cortés. Saludos para ella. Un beso, mi reina querida. La extraño un montón. Y no es tan cremoso. Pero bueno, realmente para mí los mejores productos son cuando son bien cremosos. Especialmente para todo lo que es el contorno. Una cara de bovino. Estoy cansada. Mañana se nos ocurrió, pues, invitar a la casa a amistades para el Super Bowl. Es algo que es bien tradicional para los americanos. A nosotros, como los latinos, como que nos vale. Pero para ellos es una fiesta grande. Entonces, sí, se le ocurrió a mi gringo cocinar chili, que es su especialidad. Lo hace riquísimo. Y no, yo no voy a cocinar. Yo siempre estoy cocinando y esta vez no. Así que él cocinó. Estaba cocinando. Y así no sus menjujes le ayudé un poquito. Por eso tan tarde. Bueno, les cuento que compré estas pestañas que están preciosas. No veo la hora de estrenarlas. Son de la marca de Vegas Name. De Illure. Bellas. La Bronze Beauty se llama. Y bueno, un poquito pricey les cuento. Porque para pestañas postizas, este... Bueno, hay pestañas que te llegan a costar hasta $25. Cuando son las de mil y todo eso. Pero... Estas son lindas. Estas costaron como $11.99 o algo así. Bueno, me gusta decirles los precios. No porque me hagan la muy muy. Sino porque para que ustedes también tengan una idea para comprar. Les tengo que hacer otro día un videito de pestañas. Estas son las últimas que sacó Ardell. Y están a $6.99. Están bien asequibles. Y lo que me gusta de estas pestañas... La vamos a ver. ¿Cuánto va? Ok. Ay, mis uñas están tan sensibles. Ay, de verdad que extraño mis otras uñas. Cansadísima, chicas. Cansadísima. No veo la hora de irme para mi país. Me encanta. Miren de bello. Me encantan. Quiero estrenarlas. No veo la hora de irme a mi país. Les digo porque... Para tomar mi vacación. Para ver a mi familia. A mi madre. A mis hermanos. Y... Voy a llevar a... Pues... Michael va conmigo. Quiere conocer a mi familia. So... Y mi país. Yo feliz. Estas son las de Mink. Estas sí son las de Mink. La textura es pues... Se nota levas cuando son sintéticas. O son de Mink. Estas son tan suavecitas. Pero creo que como que las compré demasiado dramáticas. Ya nos vamos a estar inventando un look con ellas. Hay que muera llorando. Ya es el colmo de malcriada que es la que está afuera. Esta llora y llora. Se porta súper mal. Hoy día se está quedando conmigo. Pero está haciendo escándalo. Es una consentida. Es una consentida. Se llama Selva. Es bien linda pero... Es una perrita. Que hoy estoy cuidando. Me compré este... La otra no saben lo que hice. Pues... Me gustan estas las pomadas de Anastasia. Anastasia Beverly Hills. La Deep Brown. La pomada. Y la otra era la para la Blonde. Porque mi pelo es rubio. Pero... Y esta es la Toupé. La otra la hice secar. No sé cómo me olvidé abierto. Es que a veces la cabeza ya no me da para tanto. De verdad. Y me olvidé. Y estaba abierta. Así que imagínense. Les decía que no veo la hora de irme ya para Bolivia. Porque... Ay chicas. Porque estoy bien cansada. Y... De todo. ¿No? De muchas cosas. No de mi relación. No. No. No piensen mal. No de eso. Estoy súper feliz. Y me regalaron esto de Laura Geller. Dice New York. Son dos productitos para que los pruebe. Uno es un primer. En chiquitito. Y el otro es como que un polvito. Y... Pigmenta bien fuerte. Les decía que estoy bien cansada. Porque ya... Bueno. Pues ya estoy cerrando un capítulo en mi vida. Bien grande. Primero Dios. Y vienen muchas bendiciones. Vienen muchas cosas nuevas. Así que estoy súper feliz. Bueno. Y terminé. Ya estaba así. La... La... La otra les hice otro review también. Pero lo grabé con mi iPod. Y la calidad pésima. No me gustó. Quizás hay que arreglar algo. No sé. Dentro de todo lo que es el... La calidad de la cámara de mi iPod. Compré dos delineadores. Vienen bien pequeñitos. Los de Ulta. Estaban a especial. El precio regular es 10 dólares. Me costaron 9.17 cada uno. En negro. Porque yo utilizo mucho el delineador negro. Y este con glitter. El color. Ay, este color a mí me encanta. Y más que viene con glitter. ¿Notan? Ahí el moretón. Yo y mis perros. Entonces decía que ya hicieron una etapa de mi vida que ya... Ya pues ya llegó al tope. Así que estoy bien contenta. Nuevas oportunidades de trabajo. De todo. Realmente feliz. Bueno, muñecas preciosas. Yo soy Avis Rodríguez La Beba. Hola, saluditos. Quiero mandar saludos hoy a todas las chicas que están pues suscritas a mi canal. Si quieres pues ayudarme. Si te gustan mis videitos. Aunque a veces no los hago tan seguidos como quisiera. Los voy a hacer más. Se los prometo, chicas. Aquí hay más pestañas. Ojo. Pestañas en todo lugar. Ay, mi desbarato. Juste. Pero estoy a todo empacar y todo eso. Bueno. Les decía que me ayuden con unos pudorcitos para arriba. Espero que les ayude mis revisiones. Y los precios y todo. Y en cuanto es las suscripciones. Igual me hacen un gran favor si se suscriben a mi canal. Estoy haciendo todo lo posible por cumplir con ustedes. Por tener los videos. Vienen muchos videos más. Vlogs y cositas bonitas y sorpresas que ya vienen. Este año pues es un año que es el número 7. 7 es un número muy, muy, muy suertudo y de muchos cambios. Bueno, yo soy Avis Rodríguez La Beba. Me puedes seguir también en Instagram como Avis La Beba. Me puedes seguir, perdón, también en Facebook como Avis Rodríguez La Beba. Y en mi canal de YouTube como Avis Rodríguez. Quiero mandar hoy saludos como siempre a mis lindas fans que siempre están acompañándome en todas mis aventuras. Y a una amiga muy querida que es Arabian Gypsy. Ella es de España. Y bueno, vamos a ver qué hacemos con ella. Algunos intercambios o ya vamos a ver. Besitos, mi reina, mi gitana hermosa. Será hasta la próxima. Dios me las bendiga. Muchos besitos, besitos y bendiciones. Antes muerta que sencilla.